En tiempos en que la patria necesitaba valiente El gaucho Martín se puso a pelear entre Berau con su gente El alto Perú venía, caban ya del Maguata Y hay no más Martín lo salió a topar con bolladoras y lanzas Donde termina la calle va levantándose el cerco Allí está Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Allí está Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Y su guardamonte al aire serpenteaban las haitillas Sabiendo quizás que la muerte cruel rondaba en las ciguerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Murió Don Martín, murió Don Martín, lo está llorando el gauchaje Murió Don Martín, murió Don Martín, lo está llorando el gauchaje Donde termina la calle va levantándose el cerco Allí está Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Allí está Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Donde termina la calle va levantándose el cerco Donde termina la calle va levantándose el cerco